hola hola amigos esto es mundo android manía les hice este vídeo flash porque gbgmall está botando la casa por la ventana así es que hoy nos vamos de compras pero antes vamos con la intro rápidamente y ya regresamos y ya estamos acá de regreso y todos conocemos y y moldó para el que no conozca que gbgmall es una tienda de aplicaciones de juegos de licencias de tarjetas de gift cards para las diferentes plataformas de juegos sistemas operativos las diferentes versiones de windows 10 y las diferentes versiones de ofimática y otras herramientas de microsoft que conseguimos acá licencias mucho más económicas que en otras tiendas pues bien gbgmall ha lanzado una temporada de descuentos llamado back to the school tech donde está dando el 28% en todas las aplicaciones sobre todo muy enfocado al regreso al colegio es decir que vamos a encontrar descuentos en las diferentes versiones de windows 10 windows 10 pro windows 10 home en las diferentes versiones de ofimática como un office 2016 office 2019 y otras herramientas de microsoft por ejemplo vamos a vamos a poder comprar vicio no hombre ese vicio no microsoft vicio profesional y otras herramientas como proyecto todo con un 28 por ciento de descuento pero eso no es todo ya que gbgmall ha creado un cupón de descuento exclusivo para los suscriptores del canal cuál es el cupón de descuento así es las siglas del canal m a m muy fácil con este código podremos obtener un 20% adicional de descuentos sobre cualquiera de las licencias que estamos viendo en el listado de la promoción back to the school tech y cómo es el procedimiento para realizar una compra y aplicar el descuento muy fácil bueno y el proceso de compra es muy fácil acá tenemos todos los productos que están en promoción vamos a hacer por ejemplo la prueba de ver cómo es el proceso de compra de la licencia de office donde ya están descuentos y la vemos normalmente vale 228 dólares y está en 59 dólares vamos a darle comprar ahora o añadir a carrito cualquiera de las dos yo voy a darle comprar ahora y ahí si ustedes se dan cuenta automáticamente me sale la casilla para poder agregar el código de descuento que son las siglas del canal m a m mundo android manía le damos aplicar esperamos un momento y fíjense que ya tenemos un descuento adicional y la licencia nos quedará en sólo 47.9 dólares así podremos hacer efectivo la compra y ya simplemente es proceder con la compra podemos pagar con paypal con cualquiera de las cuentas tarjeta de crédito hay diferentes formas de comprar muy fácil lo mismo podremos hacer por ejemplo con el sistema operativo que queramos comprar por ejemplo windows 10 pro que normalmente está en 53 dólares y está rebajado a 19 dólares vamos a darle comprar y lo mismo aplicamos el código de descuento dado al canal a los suscriptores del canal m a m le vamos a aplicar y automáticamente la licencia tomará un descuento quedará en 15 dólares es decir casi 4 dólares de descuento lo cual no es para nada despreciable y lo mismo procedemos a realizar la compra muy fácil realizar la compra con descuento adicional utilizando este código y sólo para hacer un pequeño recorder es porque esto ya lo habíamos hecho en previos vídeos para activar la licencia windows en caso de que la adquieran es simplemente irnos a configuración ahí buscamos actualización nos vamos a activación ahí en activación buscamos cambio de carla cambio de clave y una vez damos clic ahí nos saldrá la casilla para colocar la licencia que hayamos adquirido con jimboly con esto ya podremos activar nuestro sistema operativo muy fácil obviamente debemos estar conectados a internet y este era el vídeo flash que les quería mostrar recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les queda uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao